Bueno chicos, aquí estamos, muy buenas a todos y hoy tenemos contratos para hacer 150 de daño a la poli, robar la tumba y conseguir 2000 en nuestra cabeza. Bueno, lo de 150 de daño creo que va a estar difícil, porque que yo pueda darle a la policía bien y haga 150, hombre, realmente es darle a dos policías bien a tope. Pues no sé, de momento tenemos 6 policías, vamos a intentar que estos 6 policías pues se mantengan, ya sabéis que es difícil que haya mucha policía en un servidor. A ver, suele ser normal, ¿vale? La policía lo que pasa es que suele ser siempre vencida por los criminales, son muchos más los criminales, se aburren y se pasan a criminales. Pero bueno, yo lo que quiero es, nada, cargarme a poli y medio para poder hacer el contrato y me viene el poli por aquí, por acá, por acá. Yo quiero hacerle pupa a ese poli por aquí y por allá, nos vamos chicos. Vale, vamos mía, medio de poco, ostras, ostras, le meto, le meto, le meto, le meto, le meto, vale, ahora se me repara el coche, vale, estoy yendo todo lo rápido posible chicos. Sé que va a venir aquí directo, es que yo también voy a venir aquí directo, rápido, vale, perfecto. Vale, y me voy a la puerta de comisaría otra vez, a la puerta de la prisión. Vale, cuidado. Tienen que seguir los... Vale, vale, vale. Perfecto chicos. Tengo que tener ya 100, ¿no? Total, 105, oh, 105. Pero si de vida tiene un policía 100 chicos. Mira, tarjeta, tarjeta para cuando nos hace falta y no la tenemos nunca. Esto va a venir bien porque podemos salir y entrar de prisión a placer ahora. Vale, tenemos esto y vamos a necesitar otro policía por aquí. Vale. Aquí. No, no está el poli. Chicos, y el otro poli, yo quiero un poli. Yo quiero un poli para hacer cositas. Vale. Venimos por aquí. Uy, 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 uy. Uy, la gente como está hoy chicos. Uy, la gente como está hoy. Tremendo, ¿eh? Vale, a ver. Vale, perfecto contrato de hecho chicos. ¡Hula! Y va a haber sido discriminado, ¿sabes? El tío anda que no es listo. Vale. Perfecto, uno menos. Vale, nos hemos liberado de un poli chicos. Y ahora lo que vamos a hacer es coger y irnos rápido porque nos van a pillar, ¿eh? Vale, el contrato está hecho. El contrato está hecho. Vale. El poli ese que viene. Perfecto, lo aspiramos chicos. Y tenemos que hacer, coger 2000 en nuestra cabeza y robar la tumba. Vale, pues no sé yo si ponerle a alguien lo del tema de la tumba. Voy a coger el helicóptero, eso sí. Y el primer contrato lo tenemos ya bien hecho. Vale, subimos por aquí. A ver, está guapo este sitio. Es un poco engorro tener que hacer esto, ¿vale? Todo el rato. Pero bueno, y spawnea muy rápido el helicóptero. Es decir, yo cuando salgo con él, al poco ya en teoría spawneaba, ¿no? Porque yo el otro día es que lo vi spawneado en un momento. Vale, vamos a poner aquí... Tom. Perfecto. Es que la tumba creo que ya me da o 1500 o los 2000 enteros. Vale, venimos aquí a la tumbita. Con esto tuneado. Y no sé si alguien más va a venir a la tumba, chicos, y vamos a poder hacerlo del tirón. O por el contrario, nos vamos a quedar sin hacer tumba 7 años, como prácticamente pasa siempre. Yo lo que voy a hacer creo que es... Me voy a ir de la tumba. Voy a ir a robar otras cosas, chicos, y ya está, ¿vale? De hecho voy a ir a robar tiendas y, no sé, gasolinera, tal. Aunque la gasolinera no está disponible para robar. The power plant is open. Vale. Pues nada, chicos, la power plant creo que va a ser la primera que voy a robar. Voy con helicóptero. En teoría no debería tener mucho problema. Vale. 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 El casino. ¿La power plant cuánto daba? Tengo 500. Es que 1500 no va a dar, ¿verdad? La joyería. La joyería te puede pillar muy fácil. Es que cualquier robo te puede pillar muy fácil poniéndose la puerta a campear. Eso también es cierto. Hay que tenerlo en cuenta. Vale. Pues venimos por aquí. El 6 con el 6. El 5 por aquí. El 2. El 3. Ponte 3. Y el 1. Vale. Voy a perder vida, ¿eh? Ah, pues no. No me ha dado el milagro, chaval. Ha ido muy rápido. Vale. Perfecto. Pues nos venimos por aquí, por aquí, por aquí. Pues... Para arriba, para arriba. Vale. Pues si no puedo ir por aquí, voy por allí. Me dejo llevar. Y aquí, que no nos pille la poli, porfa. Buah. El policía que ha saltado. ¿Habéis visto el helicóptero como ha caído? Y el policía está ahí abajo, chicos. Está ahí abajo. No ha podido. Estaba campeando, esperando fuera. Como un cochinillo. Los contratos de la policía, ¿cuáles son? Poner unas tiras en la carretera para que pinchen. Arrestar a tres criminales. Y arrestar a un criminal de 1.500 o más que ese no va a poder hacerse. Porque... Encuentra tú a eso. Y encuentra tú a alguien que valga eso. Madre mía, chaval. Es que claro, la gente vale lo que vale. Luego, si vale mucho, si vale poco, ya no depende de ti. Depende de lo que haya hecho esa gente. Vale, a ver. Helicóptero. Me parece fenomenal lo del helicóptero que ha hecho. Vale, a ver. Muy bien. Robaster. El helicóptero se habrá ido. Correcto. Pero es que prefiero hacer esto así de rápido con el Robaster. A tener que hacerlo con tanta lentitud. Vale, para allá. Vale, perfecto. El collector. 1.500, chicos. Vale, eso significa una cosa. Y una cosa en teoría que puede ser buena. Es que robando la tienda de donuts ya me sirve, chicos, esos 500 que me faltan. Madre mía. Cómo tunear el coche en el aire, ¿eh? Cómo tunear el coche en el aire. Uh. Vale, la tienda de donuts me da estos 500, chicos. Tienda de donuts, 500. Todo cuadra. Me hago otro contrato. Esperemos que sea así. Estoy en ello ya, ¿vale, chicos? Estoy robando ya en ello. Mirad cómo sube el circulito. Aunque se ve poco porque hay mucha iluminación aquí. Pero... Vamos, 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 vamos. Perfecto. Y ahora... Robar la tumba. Eso va a ser lo complicado. Eso va a ser lo complicadillo. En la tumba no hay nadie. No sé, o sea... Tum, tum, tum. Nadie va a ir a la tumba. O sea, si nadie va a robar la tumba, eso va a ser complicado. Uy, va, uy, va, uy, va. ¿Dónde he caído? Estoy en el desierto, como en el Conan. Chicos, llevo un vicio al Conan Exiles en Play 5. Increíble. No os imaginéis el vicio que llevo. ¿Vale? Lo que pasa es que eso ya lo subí al canal. Lo subí en Twitch toda la historia y nadie apoyó. Nadie... Bueno, muy poca gente había apoyando y compartiendo eso. Por eso tampoco es de rollo... ¡Súbelo aquí! Es que no... Si no se hace eso, no... Difícil hacerlo. Vale, chicos, a ver. Tumba, 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 tumba. Vale, vamos a poner aquí... Lo de la tumba. Lo cazo. ¡Hola! Vale, vamos a intentar, chicos, a ver si viene alguien más a la tumba ya que tenemos a alguien. Vamos a ponerle high. Vale, si me hablas en inglés no me voy a enterar probablemente, ¿vale? Lo digo por si acaso... Decíslo cazo. ¿Cuál es el siguiente nombre en tab? ¿Eh? Ah, el siguiente nombre en tab. El siguiente nombre en tab. Vamos a poner... Vamos a ponerle el siguiente nombre en el tab. Ese es el siguiente nombre que me sale en el tab. Pues esto no. ¿No? ¿Es el siguiente nombre en el tab. A ver... Vamos a ponerle... Todo rápido a pillarlo, chaval Vale, nadie más viene a la tumba, en serio Eh, aquí, otro poli Vale Vale, ha caído Que acepte su solicitud de amistad, etc Bueno, esto ya es lo de siempre, chicos Que la gente, pues, por intentar, intenta Y viene un montón de peña, chicos, a hacer la tumba Justamente cuando vamos a despedir el vídeo Y vamos a continuar con el tema de la tumbita Porque no me quiero liar mucho más, mira cuántas personas Somos para la tumba, y chicos, nos vemos En los siguientes vídeos robando la tumba con mucha gente ¡Hasta ahí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!